La Boda la celebraba en la Seba del Coyote La Boda la celebraba en la Seba del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien las cizotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole ese pintote Y esto es para que baile, con mi estilo Chihuahua Y nos vamos bailando, hasta San Luis Potosí Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A toda la muchachona yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los jariperos En los salones de baile, me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero ¡Hey! Cuando los frijoles bailan es el... ¡Baitos! ¡Baitos! ¡Baitos a bailar! ¡Baitos a bailar! ¡Baitos! ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levantan las manos? Porque esta noche de ustedes y esta canción amén y díaz ¡Vamos, vamos! Hay que irnos, ya llegó Ya llegó, ya llegó Seguir baila hoy Que llegó un rey que baila Vete morenita, bailemos y está botado El nuevo ritmo que causó su canción Vete morenita, bailemos y está botado El nuevo ritmo que causó su canción Se baila así De medio lado, acutucao Está botado, está botado De medio lado, está botado Está botado, está botado Acutucao, está botado, está botado Está botado, de medio lado Está botado, está botado Like Dance El aplauso fuerte muchachos Para ese bonito show, sorpresa para que se llegue el aplauso super fuerte, super bonito La foto, no puede faltar la foto, la foto de la noche Bueno, ahorita tenemos más y más música Tenemos un grupo totalmente en vivo con cumbia También tenemos show totalmente en vivo con lo mejor de la música Para que bueno, se vaya listando, se vaya preparando los chavos Se vaya preparando las chavas también Estamos listos muchachos Nosotros continuamos solamente 10 minutitos más 10 minutitos porque viene el grupo totalmente en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!